El Ministerio del Ramos reportó hoy 88 muertes y 921 casos nuevos. La positividad fue del 1,47% la más baja de toda la pandemia. Mientras tanto, el gobierno prepara un plan especial para fiestas patrias y en Punta Arenas reabrió la primera discoteca el día sábado. Para hablar del tema y otros de la contingencia, nos acompaña Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva Xochimil. Doctor Acuña, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Doctor, ¿cómo evalúa las cifras entregadas, no solamente hoy día, las últimas jornadas, sobre todo la positividad, han sido buenos números que no han acompañado en las últimas dos o tres semanas, ¿no? Sí, claro, sin duda hay un número muy positivo, no tanto en los valores absolutos de casos, que va variando siempre, por supuesto, dependiendo sobre todo de los números de PCR realizados, pero sí la positividad, tal como comentabas recién, obviamente que ya habíamos bajado el 2% es tremendamente positivo y nos tiene una situación que, por supuesto, es súper alentadora. Obviamente que, considerando toda la situación de riesgo asociado que todavía persiste y que hay que cuidarse, pero sin duda que son números muy buenos. Doctor Acuña, ¿cómo ve una situación? Si uno acaba de cerrar el mes de julio, estaba viendo los números y el mes con menor cantidad de infectados este año, por lejos, el mes de julio, poco más de 60.000, pero si uno lo mira el número de fallecidos, lamentablemente los números no son tan positivos, estamos de alguna forma la mitad en cuanto a cantidad de todos los meses, muy cercano a los meses con mayor cantidad de fallecidos. ¿Por qué cae tanto la cantidad de infectados? No ha sido los fallecidos, doctor Acuña. Bueno, no hay que olvidar que COVID-19 es una enfermedad que cuando afecta en forma grave es muy grave, por lo tanto, obviamente todos los infectados tienen riesgo de evolucionar hacia una enfermedad más grave y tener que estar en una UCI, en ventilación mecánica. Hay que recordar que hay un porcentaje de la población que aún no se ha vacunado y aún así hay personas con una primera dosis de vacuna o incluso con sus dosis de vacuna que incluso tienen riesgo de caer a UCI. Y eso es, por supuesto, uno de los factores que nunca hay que olvidar, incluso en esta etapa de números tan positivos. Lo otro que no hay que olvidar es que, obviamente, con la gran cantidad de pacientes que tuvimos que atender en esta segunda ola, por supuesto que todavía hay muchos que están ocupando las unidades de cuidados intensivos, muchos de ellos muy crónicos, además, que obviamente se acumulan y que son especialmente sensibles y frágiles para que en algún momento, lamentablemente, puedan fallecer. Por lo tanto, todavía hay una gran cantidad de pacientes que están en las UCI, muy frágiles, muy crónicos, que siempre están en riesgo de, lamentablemente, dejarlos. Aunque el concepto suene frío, doctor Acuñas, o sea, aritméticamente, no sé, si teníamos hace dos meses 7.000 casos diarios, hoy día bajamos a 1.000, la cantidad de fallecidos no baja en la misma proporción. Claro, efectivamente, pues la cantidad de fallecidos van a ir bajando a la medida en que se vayan desocupando las UCI, en primer lugar, y vayan habiendo cada vez menos pacientes. Y lo otro es que, bueno, también siempre hay un porcentaje de pacientes con algún factor de riesgo que hace inviable, por ejemplo, que ingresa a una unidad de cuidados intensivos, no sé, por la condición de edad extrema, o patologías crónicas, por ejemplo, que pudieran ser, por ejemplo, no sé, enfermos terminales, que obviamente van a fallecer más antes que después, producto del COVID, y eso también no necesariamente está en una UCI. Doctor, usted lo mencionaba, 2,1 millón más o menos de personas que todavía no se vacunan, debiendo haberse vacunado, obviamente, por estar dentro de los rangos estimados por la autoridad. Ustedes en las unidades de cuidados intensivos tienen el mejor reflejo, los mejores números respecto a lo que está sucediendo. De la gente que está entrando y evoluciona en cuadros más severos, ¿cuántos de ellos no están vacunados? Bueno, la mayoría. La mayoría, si uno toma el porcentaje en algún momento, significa más o menos el 85%, yo creo que todavía debemos estar en ese rango de personas que tienen o solo una primera dosis de vacuna o simplemente no están vacunados, digamos. Siguen siendo la mayoría y siguen siendo los que, sin duda, tienen más complicaciones y más fallecen. El otro día, en un diario, uno de nuestros directores de la sociedad dio una muy buena entrevista en relación a lo mismo, pensando en que él daba un mensaje y decía, todas estas personas que estando en una UCI a punto de ser intubados recordaran de que no se vacunaron, sin duda que se hubieran arrepentido de esa situación. Y eso es algo que nosotros también efectivamente vemos todos los días, aquellas personas que están a punto de ser intubados, que no son vacunados y que no saben cómo se arrepienten de no haberlo hecho. Doctor, ¿y cómo ve usted qué solución se puede adoptar para que esas dos millones de personas se vacunen? Claro, uno hace dos, tres meses, había muchos argumentos, incluso estudios, yo recuerdo aquí conversamos con el doctor Cristóbal Cuadrado de la Universidad de Chile, que se entregó una serie de números respecto a por qué las personas no se estaban vacunando. Pero ya ha pasado harto tiempo, han pasado tres meses. No sé si quedan argumentos hoy día, más allá de lo laboral, vuestras condiciones para no vacunarse. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que Pino opina exactamente lo mismo. Yo creo que aquí el único pero que pudiéramos tener es la disponibilidad de vacunas, y ustedes saben que se han hecho todos los esfuerzos para tenerlas. Y aquí todas las vacunas han demostrado ser efectivas en disminuir lo más importante que es la enfermedad grave y la mortalidad. Y por lo tanto, a mí ya no me queda ningún argumento para decir si la verdad pudiéramos dudar para nada. Yo creo que las vacunas en COVID han demostrado que salvan vía y nosotros hemos visto también muchos casos de pacientes que reúnen todos los factores de riesgo para cursar con una enfermedad grave, pero que se han vacunado y cuando les da COVID la verdad que no pasa de ser un resfrío más. Y eso la verdad que tiene un tremendo valor también. Yo creo que en este momento no hay ningún argumento para no vacunarse y está demostrado que cualquier vacuna contra el COVID salva vidas. Doctora Acuña, comienza agosto y inmediatamente la discusión se pone... tiene un ámbito dieciochero, podríamos decir. Ya hoy día lo dijo el gobierno que ellos están viendo un dieciocho de septiembre con mayores libertades. Obviamente se está entendiendo cómo evolucione la pandemia. Recordemos el dieciocho de septiembre pasado que fue el famoso Fondéate en tu casa. ¿Cómo ve usted esa situación de un dieciocho con mayores libertades? Incluso el nuevo gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, haciendo un llamado que pese a que la región metropolitana todavía no alcanza ese rango de ochenta por ciento de vacunación. Faltan creo que doscientas mil personas. Igual se avance y se inicie más tarde el toque de queda. ¿Cómo ve usted esa discusión, tanto del gobernador como de la autoridad del dieciocho de septiembre? Bueno, yo creo que hay que ser muy cauteloso. Hemos tenido un avance muy importante en vacunación, en disminución de casos, de positividad. Así que creo que estamos en una situación muy adecuada. Pero sin duda hay que siempre hacer el recuerdo de que esta pandemia no ha terminado, que sigue afectando a muchos chilenos. Y nosotros seguimos recibiendo pacientes en la UCI a pesar de la baja que hemos tenido. Por lo tanto, cualquier decisión tiene que ser en forma controlada y con indicadores adecuados. El hecho de que se considere que no cambiar el horario de toque de queda, entre otras cosas, por el indicador de vacunación me parece muy adecuado. Obviamente que hay un incentivo con estas libertades para que la gente se junte, tenga más reuniones y está bien. Pero sin duda que tenemos que ir respetando todo lo que se va definiendo en términos de plan paso a paso y en términos también de lo que se define como las medidas que hay que tomar. Entonces yo creo que para septiembre todavía queda algo. No sabemos cómo va a ser el futuro, porque esto siempre ha sido muy impredecible en términos del comportamiento, sobre todo de las nuevas cepas. Por lo tanto, yo creo que esto que hay que ir analizando con mucha mesura y ir mirando esto día a día, semana a semana, y ahí ir tomando las decisiones. Sí, hay varios, por lo menos en varias regiones, doctor, que por ejemplo en La Pampilla, región de Coquimbo, ya las autoridades locales dijeron no se va a realizar. La Reina y las Condes, la famosa fiesta de la chilenía en el Parque Padre Hurtado tampoco se va a realizar. En otras comunas, no sé, Santiago, Parque O'Higgins todavía está en la duda. ¿Usted cree que definitivamente todo depende de la pandemia, pero pese al pase de movilidad, ¿usted lo diría con bastante más precaución respecto a cómo lo está viendo la autoridad? Yo creo que sí, yo creo que hay que mirarlo con más cautela. Insisto, obviamente, que las reuniones masivas, por supuesto que favorecen, por mucho que estén al aire libre, favorecen también el contagio. Por lo tanto, incentivar a hacerlas también tiene que ser de una responsabilidad social muy importante. Yo creo que hemos esperado bastante por normalizar la situación. Yo creo que estamos mucho mejor. Y también, a lo mejor sería un error que, por favorecer un poco este tema de estas fiestas durante este tiempo, pudiéramos caer en que los casos activos nuevamente aumenten y tengamos que volver a restringir libertades. Por lo tanto, yo creo que esto hay que hacerlo paulatinamente y con mucha mesura. Yo, por ahora, en este momento, sin duda que trataría de evitar por lo menos grandes aglomeraciones en las distintas ciudades producto de las fiestas patrias. Oye, doctor, ¿qué le pasa a usted cuando ve las imágenes de Punta Arenas? Un año y medio que no había ese tipo de aperturas, por ejemplo, de discotec. Ustedes que han estado en la primera línea estos 18 meses de combate a la pandemia, cuando se abren discotecas cumpliendo todos los protocolos, 200 personas, obviamente con el tema del pase de movilidad. ¿Pero qué les pasa a ustedes cuando ven a la gente divirtiéndose en una discoteca cuando lo que está pasando, y usted nos contaba, relataba al principio, lo que está pasando hoy día en las unidades de urgencia? Bueno, yo creo que la tendencia a normalizar la situación y el anhelo de las personas por juntarse, por tener esta actividad, yo creo que es súper normal, digamos, y es esperable. Yo creo que, bueno, si se hizo cambios en el plan paso a paso, pensando en poder hacer reuniones, digamos, en espacios cerrados, con pase de movilidad, yo creo que hay que explorar, digamos, el cómo se comporta y cómo hacerlo. Punta Arenas en este momento tiene muy buenos números también. Yo no, a priori, no criticaría abiertamente estas conductas, porque están bajo lo que se ha permitido con el nuevo plan paso a paso. Lo que sí, obviamente, es que cuando pasan estas cosas, uno pediría, por supuesto, que tengan la mayor cautela, digamos, y ojalá que estando en espacios cerrados mantengan, por supuesto, todas las medidas de control. Es decir, estar con mascarilla, yo creo que es lo mínimo que se le puede pedir para estas actividades, la distancia social, obviamente. Pero uno veía ya que a las dos horas o pasaba un ratito, un par de tragos y ya las mascarillas desaparecían. Exactamente. Es que ese es el problema, pues, finalmente. Entonces, yo creo que cuando uno, ahí obviamente es el rol del administrador o del dueño local, puede hacer cumplir las medidas, porque en el fondo nada dice que estando en estos espacios, por muy pase de movilidad tengan, se pueden sacar las mascarillas. Entonces, ahí también yo creo que requiere una fiscalización adicional. Yo creo que es complejo, digamos, obviamente estamos en este momento estamos cruzando la línea de lo permitido versus lo que ya es no tomar medidas, digamos, y eso yo creo que no lo podemos hacer. Yo creo que tenemos que todavía seguir cuidándonos y eso incluye lo mismo de siempre, por el uso de mascarilla, la distancia social, el alcohol gel, etc. Pero ahí hay una línea que está compleja, digamos. Sí, justamente en el concepto de esa línea de lo que está permitido o no permitido, hoy día desde las federaciones de turismo estaban pidiendo que se dejen nuevamente los turistas extranjeros venir al país, que lleguen ciudadanos extranjeros. Recordemos que desde la semana pasada el Plan Frontera Protegida permite a las personas vacunadas nacionales poder salir y volver obviamente a nuestro país mayores de 18 años. ¿Cómo viste ese petitorio desde el sector del turismo? Que ya los turistas extranjeros con vacuna obviamente puedan ingresar libremente al país. Bueno, yo lo veo complejo porque la experiencia que hemos visto de los países europeos, sobre todo con variante Delta, es que con apertura de frontera o frontera más liberalizada, obviamente esto ha tenido mucha más diseminación. En países como Israel o Gran Bretaña que tenían excelentes números, ahora tenemos una gran cantidad de casos diarios. Obviamente nosotros tenemos que evitar algo así, si bien la estrategia de eliminación es bien difícil, ¿cierto? Por todo lo que hemos conversado acerca de controlar el virus, sin duda que el tema frontera es fundamental porque en este momento con la frontera cerrada tenemos mucho mayor control de las personas que entran y salen y podemos tener la capacidad de poder hacer test y poder seguirlos mucho mayor, mucho mejor, digamos. Entonces obviamente con fronteras mucho más abiertas y extranjeros llegando, la probabilidad de que vengan con variantes más peligrosas como Delta, por ejemplo, se abre mucho más. Yo creo que por ahora sería, en este estado en que estamos saliendo y estamos mucho mejor, yo creo que no sería lo más adecuado. Doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva de Sochim, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo. Ya a cuidarse, ustedes más que todo. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, doctor. Chao, chao.